... Yo la verdad que le quiero agradecer a Diego por supuesto que en nombre de él también a su papá que fue con el primero que he tratado el tema y bueno, hemos recorrido varios días y hemos hecho varias gestiones para haberlo logrado antes no se pudo lograr a los chicos de la UOM que también hace un tiempo que estamos atrás de esto y creo que son más de 6 o 7 años como decíamos antes, capaz que ande por los 12, 13 años que estamos renegando con el tema del terreno y bueno, un día se tenía que dar y se dio le quiero agradecer a Luis también que tuvo una predisposición bárbara para que podamos hacer el negocio porque si no, no lo hubiésemos podido lograr y bueno, para nosotros tener esas tres hectáreas era la última posibilidad que teníamos de agrandarnos de agrandar el predio del club así que lo vamos a tratar de aprovechar de la mejor forma posible lo vamos a dedicar exclusivamente para que sea un área de deporte para los chicos así que me parece que fue una inversión importante y bueno, no lo podríamos haber logrado a esto si no hubiese sido por las gestiones de Diego con el banco que realmente fue así si no vendíamos el terreno al banco esto no lo podíamos haber comprado así que bueno yo agradecerle a todos los que participaron en esta gestión y bueno, ojalá que este terreno que nos toca tener hoy como los que les toca tener los terrenos para construir una casa o hacer una vivienda ojalá que a los que le que a los hinchas argentinos socios y deportistas de las parejas les sirva para para tener una vida un poco mejor así que muchísimas gracias a todos